Podcast 99. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9. Este es el Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Aquí recuperamos las mejores conversaciones que ocurren en nuestra frecuencia modulada. Mi nombre es Daniel Maldonado y hay quienes me dicen Elvis no Elvis. Viernes por la noche. Frente a mí encuentro un kilo de pistaches. Esa deliciosa botana cantinera a la que hay que desprenderle su respectiva cáscara semiabierta. En esa inmensidad, yo colecciono los pistaches cerrados. Quiero hacer un regalo con todos ellos. Y en la planeación de esta mala broma, me doy cuenta que esta delicia encerrada en una cáscara es una buena metáfora sobre la vida. Tan sólida como ligera. Pienso en mi propia existencia. Tengo abundancia botanera. Un perro que se llama Jana. Y trabajo en una estación de radio en medio de nerds con profundidad poética y al revés. Motivado, regresé a la siguiente semana a recuperar aquellas entrevistas que merecen ser escuchadas otra vez. Y me encontré con que no había nada que escoger. Nuestros programas en vivo regresaron apenas y no hay de dónde sacar material para este podcast. Así que de aquí a los siguientes minutos, permaneceremos en silencio. Hoy en el segundo aire, nada nuevo. El silencio no es tarea fácil. Tras unos segundos de intensa calma, tomé la grabadora y empecé a rondar por los pasillos del edificio P segundo piso, que usualmente están llenos de estímulos, libros, rolas exquisitas en cada cabina, o filosos comentarios random de casi cualquiera. Y por primera vez, nada. Así que sin pretensiones, sin entrevistas, sin invitados especiales y sin nada nuevo que decir, este es su nuevo programa menos favorito de la FM, Nada Nuevo Bajo el Sol. Esa voz que escuchamos es la de Raquel Miserachi. Y ella está estrenando programa en Ibero 90.9. Nada Nuevo Bajo el Sol. Su voz y estilo me recuerda a otros referentes de esta misma estación. Pero también me lleva a 2020, cuando la escuché en aire libre, en esos meses donde intenté con fracaso sobrevivir al no hacer nada. Justo cuando no estás buscando, encuentras todo. Ocurre a veces con las personas, fiestas y con los buenos tacos de guisado. La radio da sorpresas similares. Y los podcasts también. Espero que a estas alturas sigan por aquí, en este podcast que hoy no tiene nada que ofrecer, ni una conversación interesante, ni siquiera una reflexión de calendario, o un consejo de superación personal. Solo una colección de buenos malos chistes y momentos divertidos al aire. Wanga, de todas maneras. Wanga. ¿Por qué nadie ha hecho un personaje radiofónico que se llame Wanga Gabriel? El programa de Raquel me lo encontré porque trabajo aquí y me cumplió lo que me prometió. Nada. Mientras escribo este segundo aire, intento que no esté tan vacío. Busqué ensayos sobre la nada. Traté de hallar un hilo que uniera el hacer nada con encontrar placer, reflexión o sabiduría. Quería algo que compartirles. En cambio, mi cabeza se distrajo una vez más de lo importante e internet me la hizo otra vez. ¡Viva el fútbol, viva! La pelota larga, viene bueno. El arquero se le capa. ¡Viva el fútbol! Desde el partido con San Martín de San Juan en junio de 2012 a este agosto que lo tiene en la final de la Libertadores. El ciclón en 773 días de emociones. Esa es la descripción del video de YouTube que me tuvo nueve minutos viendo goles de un equipo llamado San Lorenzo de la Liga Argentina de Fútbol, que de estar al nada de descender fue campeón de la Copa Libertadores, la más importante de América. San Lorenzo, de la nada a la gloria. Viendo esta tonelada de goles de este equipo que me recordó la Atlante de México, basta de estar de FIFA, llegó una nueva distracción. Eric Tello, locutor que se estrena este viernes a las 6 de la tarde en nuestra frecuencia modulada. Este distractor recurrente apellidado Tello me vino a hablar de una porra de este equipo sobre una gitana que tira las cartas y predice el campeonato. Llegó a San Lorenzo por Vigo Mortensen, actor que sale de Aragón en El Señor de los Anillos y que en cada alfombra roja, debajo de su smoking, lleva un escudo bordado de su equipo. Ahora sí basta de estar de FIFA's. Les dije que este podcast no iba a nada y usted está aquí bajo su propio riesgo. Sigo metido en nada nuevo bajo el sol. Con mi grabadora registré mucho de lo que ocurre entre canción y canción. ¿Se han preguntado qué es eso que pasa? Para sorpresa de nadie, no mucho. Sí, ya que tú conoces también tu rola, pues sabes más o menos qué mezclarla y todo. Idealmente, con el preescucha también, al darle play, la escuchas en el de acá, en el mismo tres. Tú eres la encargada. Hola, soy rey. ¿Qué quieres? ¡Soy rey! Idealmente lo podrías escuchar, esa mezcla. Claro. Pero luego, cuando se reinicia, tienen que venir el soporte a asignar esa salida del mix al tercero. Muchísimas gracias. Igual nos mandamos un gran saludo. Hasta allá. Dile que se quiere entrar al aire. ¿Quieres entrar al aire? ¿Te gustaría entrar al aire? Regina, la nueva voluntaria de la estación, está contestando llamadas y un radioescucha está a punto de entrar al aire. Además, nuestro locutora de Barán le explica a Raquel cómo operar la consola y así evitar la burocracia de la radio. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque estoy aprendiendo a navegar esta máquina. Una máquina que todavía no la encuentro en nombre, la verdad. Ya les diré. Pero lo bonito de la radio es meterle las manos a la bestia. Cuando no te dejan, cuando tienen por ahí hablando atrás de una pecera, detrás de otra pecera, que está encerrada dentro de otra pecera, donde un señor le tiene que picar a otro señor para despertar a otro señor, para que ese señor le pique el micrófono para que te lo prendan, pues eso ya se vuelve un poquito más burocrático, como ustedes entenderán. Entonces, pues sí, ahorita le estoy picando a varias computadoras a la vez. Yo soy más de cuaderno, la neta. Entonces, me está costando un poquito de trabajo, pero ya me acostumbraré. Y ustedes también se acostumbran porque entenderán que la radio es artesanal, chicos. Una botana eterna. Me parece una excelente estrategia. ¿Qué les parece si vamos con otra rolita y seguimos continuando? Seguimos hablando de lo que vamos a comer porque nos faltan varios participantes. Ni una noticia relevante. Ningún buen invitado. Solo botana, vida cotidiana, errores de pronunciación. Y aún así, este programa me sigue teniendo aquí, viendo pasar mis valiosos minutos en nada nuevo bajo el sol. En medio de un ritmo de vida que nos obliga a estar ocupados, en una sociedad donde parece que estarlo, ocupado, nos hace más importantes, hacer lo contrario, nada, puede ser lo más punk y contracorriente que se puede hacer. Los holandeses le llaman Nixon. En una segunda búsqueda en Internet, ya no me distraigo con los goles de un equipo argentino, ahora en un artículo del New York Times. Ahí conozco el término Nixon, que me invita a la inactividad, a dedicar tiempo y energía, pero de manera consciente y muy calculada, a hacer cosas como sentarse en una parada de autobús y no subirse a ninguno. O simplemente quedarse mirando a una banqueta fijamente. ¿Les ha pasado que lavan los trastes y resuelven su vida? Ya sé qué implica lavar, limpiar, etcétera. Pero yo en ese estado he logrado soñar despierto. Investigaciones dicen que es un camino para volverse más creativo, que hace que nuestra mente empiece a vagar y a pensar con más claridad. Pero el no hacer nada también puede implicar que un viernes por la noche intentes regalar una bolsa con pistaches cerrados a alguien que no te cae muy bien. Aguantando mi neurosis, aguantando mis nervios, aguantando mis mocos. Ahorita lo voy a desinfectar todo. Prometo no va a haber de más. Y pues nada, nos vemos lunes miércoles de 3 a 4 pm por Ibero 909 de su FM. Para reivindicar el arte de no hacer nada, escucha Nada Nuevo Bajo el Sol con Raquel Miserachi. ¿Se acuerdan que les dije que esta semana no había nada en nuestra estación? Bueno, pues quizá mi atención no estuvo muy bien fijada. Claro que hubo mil cosas. Ernesto López Portillo y Marisol Ochoa estrenaron Ni Plata Ni Plomo. La 99 tiene un nuevo programa de artes escénicas llamado Cuarta Pared. El Sindicato de Materia Gris y Objeto Vacío también se estrenaron al aire. Además, nos salen lágrimas artificiales con Sofía Garfias y Begoña Irazábal y Antropofagia con Ecaterina Sicardo. En un punto que no estés haciendo nada, síguenos en Instagram para enterarte de lo que hacemos gracias a que no hacemos nada. Este segundo aire estuvo dedicado a no hacer nada. El guión de este episodio es de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis, la edición de Sofía Garfias y la producción es de Ana Valencia, la vampireza. Te iba a pedir que nos ayudaras a ranquearlo, a repostearlo, a subirlo a tus redes, pero mejor no, no hagas nada. Gracias.